Compañeros, ¿cómo les va? El gusto de saludarlos. La verdad, la mañana está inhóspita realmente, pero yo estoy chocha. La verdad, empezar una mañana así, recorriendo prendas. ¿Vieron cuando te pasa? Esas pocas veces que te pasa que todo lo que ves te gusta. Bueno, eso lo puede lograr solo él. Estamos con este super diseñador que conocemos porque viste a nuestra querida María Noelle Richetto en Got Talent. Que conocemos porque hace muchos años que está creando moda y marcando una tendencia que a todas nos encanta. Así que le damos la bienvenida a la mañana en casa a Javier Ramírez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, bienvenidos ustedes también a mi local. Muchas gracias por la nota. Y bueno, acá con este día tan feo, pero llenos de color y demás. Es divertido. ¿A quién no le gusta? Muchos me están comprendiendo en este momento. Empezar a zambucirse los percheros. Y vos tenés un estilo muy personal. Contanos cómo pasa eso desde tu minas natal. ¿Cómo lograste llegar a donde estás hoy? Bueno, yo me vine a los 17 años y comencé a estudiar. Me preparé durante varios años. Pero mi marca en realidad la empecé ya siendo un poco más grande. Empecé con 29 años. Hace, bueno, 14 años que tengo mi marca homónima. Me encanta lo que hago. Me encanta el diseño. Me encanta, bueno, empecé vistiendo, trabajando a medida. Y ahora hace un año y medio más o menos que tengo la tienda donde, bueno, vendo distintos tipos de prendas para distintas ocasiones. Desde cosas urbanas, prendas urbanas, hasta prendas más de fiesta. Este vestido, por ejemplo. Este, miren. A ver si logro parecerme, pero no. Nunca me voy a... A ver, así, capaz que sí. A Mariano Elrichetto, no, imposible. ¿Cómo es vestirla a ella? Este modelo, por ejemplo, que estamos viendo, fue uno de los que lució en el programa, de los que enamoró. Y, bueno, también fuiste, como en cierta forma, su carta de presentación en el programa. Bueno, para mí, vestir a Mariano Elrichetto fue uno de los grandes premios que he tenido. Ya nos conocíamos anteriormente. Habíamos trabajado juntos, hacía unos años atrás. Ella me conoció en una producción de fotos que hicimos para una revista muy importante de acá y muy conocida. Y me acuerdo que me pidieron un vestido de un día para otro. Armé un vestido sin conocerla y le quedó perfecto. Y, bueno, a partir de ahí se generó como un vínculo entre los dos muy lindos. Y este año, bueno, en realidad el año pasado me llamó para que la vistiera para Got Talent. Me contó del proyecto y me encantó porque claramente iba a dar visibilidad a mi trabajo. Y también a un montón de gente porque hemos trabajado también otras personas. Las chicas de Dieste haciendo los accesorios para el programa. Bueno, la gente del calzado. ¿Cómo es el proceso? Porque uno dice, ella lo elige, vos se lo propones. Bueno, la verdad que ella, trabajar con María Noel es un placer porque cada prueba, yo en realidad le sugerí todo. A mí las vestuaristas que son Vale Tucci y Solior Deix hicieron un trabajo excelente. Y, bueno, fue un trabajo en equipo. Pero lo que, de alguna forma hay como ciertas, diríamos, tenemos como algunas ideas iniciales y algunos lineamientos. Este se quiere venir conmigo, ¿eh? Sí, este se quiere venir con vos, me parece. Hay ciertos lineamientos en cuanto a colores y formas y demás. Y también era un desafío que ella saliera un poco de su, diríamos, de ese rol que la conocíamos como, bueno, la bailarina con su tutú. Y esa cosa muy etérea, esa energía muy etérea que tiene ella. Y ahora era mostrar otra faceta de María Noel, ¿verdad? Era como, de alguna manera, mostrar a una María Noel nueva que creo que ha sido una revelación en la televisión uruguaya este año. Es una persona que traspasa la pantalla sin duda y que ha logrado algo muy importante que es el cariño del público. Mucho tuviste que ver también porque marcaste como su estilo, su impronta. ¿Qué significa para vos como diseñadora, además, haber tenido una masiva repercusión en miles de ojos viendo tus diseños? Miles de personas, muchas conociéndote a través de ella y a través de Got Talent. Bueno, para mí, sin duda que fue, es un... Sigue siendo, claro. Sí, ha sido, ha tenido una gran repercusión y ha sido un gran premio, como te dije, a mi trabajo. Y sobre todo, estoy encantado de poder trabajar con ella porque es una persona hermosa en todo sentido. Creo que eso se nota y cada prueba que tuvimos, cada, diríamos, cada instancia de trabajo fue excelente. Además de lo que se puede ver acá, además de venir a la tienda a poder adquirir estas prendas increíbles, se puede aprender moda contigo. ¿Tenés una escuela? Tengo una escuela que se llama MUD, Escuela de Diseño y Costura. Y, bueno, hoy tenemos un montón de alumnos. Nuestra escuela está aquí en Montevideo y en Punta del Este. Ahora ya estamos, bueno, ya hay gente anotada para el año próximo. Y, bueno, lo que tratamos también, nuestra escuela es una escuela que pretende formar a todos quienes quieren hacerlo. No hay límite de edad, puede venir cualquier persona, es una carga horaria bastante light y tiene costos accesibles, que, bueno, que es una característica que, bueno, que lamentablemente no todos los centros de educación lo tienen. Así que estamos tratando de formar nuevos profesionales en moda y eso está buenísimo. Además, lo que veo que me encanta es que hay para todos los estilos, para todos los cuerpos, que eso no siempre uno lo encuentra. Y eso también lo hace como sumamente tentador. Sí, siempre, yo trato siempre de, yo creo que hay que vestir a todas las mujeres y a veces es difícil porque, bueno, los estilos no concuerdan, pero en general tratamos de tener distintos talles, distintos estilos dentro de la línea que yo tengo para que, bueno, todas las mujeres puedan sentirse identificadas. ¿Hasta dónde querés llegar? Porque, bueno, a pesar de que hace muchísimos años que estás en la moda, esto es recién el comienzo, esta expansión además enorme con God Talent seguramente abra muchísimas puertas. ¿Qué sería lo máximo? Bueno, en realidad estamos trabajando ya con un proyecto para, diríamos, regionalizar la marca. Estamos en eso desde el año pasado, en verdad, pero, bueno, lamentablemente este año nos tuvimos que reacomodar y, bueno, adaptarnos un poco a esta nueva situación. Pero yo pienso que todo viene cuando tiene que venir, así que por el momento estamos aquí en Uruguay dando todo. Justamente Uruguay que está dándole muchísima más atención a los diseñadores locales. Antes quizás se miraba más para afuera, se optaba por traer ropa desde el exterior, pero de un tiempo a esta parte el diseño uruguayo, la ropa uruguaya tiene como otra entrada también para las clientas uruguayas. ¿Cómo ves la moda hoy aquí? Bueno, yo creo que hay un cambio, afortunadamente. Creo que esto de la pandemia, esta situación, ayudó a que muchas marcas locales pudieran empezar a trabajar. Pero es difícil y somos un país, tristemente, que siempre preferimos lo de afuera. Yo creo que un programa como Got Talent dio la oportunidad, dio la visibilidad a un montón de diseñadores y a personas que trabajan en la estética y en el diseño, que es fundamental. Es fundamental tener espacios, poder mostrar lo que hacemos. Así que, bueno, yo creo que todos estamos aportando nuestro ganito de arena para que la moda uruguaya también sea visible. Y ahora muchas mujeres uruguayas que están mirando dicen, ah, mirá, está ahí además en Yaguaruncas y Mercedes. Aprovecho y les paso el dato para que lo puedan descubrir. Supongamos que yo vengo, ¿puedo elegir uno de estos vestidos que ya están terminados, que están prontos? Pues yo puedo crear contigo un vestido especial para mí, lo podemos ir viendo. ¿Cómo sería eso? Bueno, siempre se trata justamente de poder tener una buena comunicación con la clienta y nosotros asesorarla también. Y sí se puede llegar a trabajar de forma conjunta para poder lograr algo lindo y que la identifique. ¿La uruguaya es más de ver lo que ya está pronto y enamorarse o es más de querer aportar y colaborar con el diseño? Bueno, yo te diría que ambas, pero sobre todo cuando ya ven algo y se lo prueban, los vestidos hay que probárselos, las prendas. Sí, 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 son estos vestidos. Uno ve esto y ya está listo, me lo llevo todo. Qué bueno, qué bueno tener una opinión tan linda. Es eso, realmente los estuvieron además viendo ustedes aquí en la mañana en casa. Así que para todas aquellas que quieran acercarse, está, como les decíamos, en Yaguarun y Mercedes. Javier, muchas gracias, felicitaciones y nosotros deseando seguir viendo todos tus diseños en Got Talent. Bueno, muchas gracias, encantado de que hayas venido a visitarnos. Un placer, nosotros volvemos a estudio, yo ahora como las muñecas, me pongo a probarme todos los vestidos.